Música La verdad es que lo que intento ahora mismo es cambiar la imagen del equipo llevo tres semanas, cuatro semanas la primera casi no estuve con el equipo y lo que he querido es cambiarle la imagen al equipo y me voy satisfecho porque el Olympi tiene un señor equipo el Olympi tiene un presupuesto que nos pasa tres o cuatro veces y le hemos podido plantar cara en ciertos aspectos del juego y hemos planteado una primera parte diferente a la segunda en la que queríamos estar más cerraditos e intentar salir a la corte en la segunda he intentado más tocar el balón he intentado más llegar a la cortería con fútbol y ver hasta dónde pueden llegar los chicos y la verdad es que me voy contento sigue verdad pues que a ver no hay tanta diferencia del primero al último todos los equipos juegan bien todos los equipos quieren agradar y la verdad es que tenemos que seguir esa línea ya porque en ese tramo que dices que ha tardado con un 1-0 sí que ha metido el balón en su campo para que ha faltado remate nos falta un poquito de gol hemos firmado al delantero de este sope que ha jugado hoy no viene en la forma que tenía que venir todavía estaba una semana con nosotros venía un poquito de falta de ritmo en el mismo nos faltaba incorporar un par de jugadores lo que intentaba es saber hasta dónde podía llegar el equipo jugando al fútbol y hemos tenido 20 minutos media hora la segunda parte muy bueno donde hemos encerrado el político dentro del equipo ¿no? la miranda de el empate del sobor ha llegado a la pirata parada ¿no? según de las entidades de México ¿cómo? ha llegado a la pirata parada el choc en la confensión de sobor y es que las acciones claves han llegado a la parada sí, es una parte de las que trabaja yo yo la BP la trabaja mucho en esta categoría le damos puntos y hay que trabajarla mucho a mí me había trabajado también muy con con zar Estrada del Olímpico mora así muy bien y la verdad es que lo tengo muy trabajado y lo he intentado la semana pasada también mantendré dos o tres en la BP de llegar a la clara y estoy contento estoy contento del trabajo que portamos ¿no? ¿cómo va a hablar de la lluvia del penal? que ha remarcado cuando ya la sentencia imprescindible a ver el penal es como una casa el penal también lo que pasa es que han de renegar todo de nuevo a ver si pero la verdad es que ha arribado al Olímpico entre línies jugando muy bien era muy difícil de tapar esos huecos porque tienen juegos de segundo hue y juegos de la tercera y toquen muy bien valor y es muy complicado contrarrestar yo me voy a fijar mucho la semana anterior al Villarreal como voy a jugar así la verdad es que voy a elegir muy bien el partido y nosotros me he intentado hacer muy cortes muy parecudes del Villarreal no tengamos la carita de juegos del Villarreal pero sí que me he intentado hacer muchas paredes para que mora así la B y la verdad es que y la verdad es que ya te digo muy mal y muy contento son detalles futbolistas Alejandro es un espectáculo que quiere jugar y la verdad es que marca muy la diferencia te clava dos o tres balones entre línies que te fa un drap n'ha que estar muy amont y n'ha que contrarrestar muy las jugadas de los Olímpicos y es que es complicado pero sí que es verdad que hay jugadores y detalles y detalles marquen también mucho pero hay jugadores en esta categoría que como Alejandro y otros que están jugando que marquen mucho la diferencia de un equipo ¿Veis que esta categoría se comparte muy bien porque el passaporte sigue todo desde una división de la verdad desde el problema del sistema no sé cómo lo viste desde ellos Son correctos el fútbol sí que es verdad que ha salido dos lesiones en la categoría de los Olímpicos y a lo mejor le has tocado un poco lo que quería hacer en los Olímpicos y de eso me he aprovecho yo he intentado morir enseguida pero me podía atacar y contrarrestar todo lo que había planteado en los Olímpicos y lo hemos intentado en la segunda parte Gracias 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 ¿Qué ha suposado? ¿Cómo hará jugado después de tantos meses? Me cuesta alegría la verdad que es muy de tiempo intentando muy de trabajo muy de sacrificio la verdad que me cuesta agradecer a mucha gente lo que ha hecho por mí y muy contento porque es un momento muy especial de que cuando te pasa a País te paga ya cuando me había emocionado creía que no que no tornaría a fero sinceramente pensaba que no podría ayudar pero bueno después de tant de temas de treballe de recuperación y todo que no 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 sincera menos llarg que el tramo de esta temporada que la verdad y que la verdad que la verdad me lo había que me lo había que me lo había que me lo había así que se va a frenar. Para aceptar que están bien y que descompañecerá, no sé, difícil entrar en el equipo. No, sí, sí. Ningún problema, ningún inconveniente y es que están al mando del equipo usado. Yo voy a tomar que jugar después de 8 meses y 3 semanas, pero soy consciente que el equipo está muy bien, y que no hago estar entrando y que también soy consciente que el nivel mío aún no tengo, o sea, que también queda un poco de tiempo, porque es que es que puedo, y ahora que el nivel mío está a la disposición de que cuesta un poco. Podría preguntarte cómo estás, cómo puedes probar. Estoy muy bien, la verdad que las últimas 3 semanas, cada semana evoluciono un montón. O sea, puedes pasar las semanas en 7 días, ahora sí que lo tengo que enviore mucho. Ahora pues este, aparte de... Anar prendiendo una poreta, le digo, vale, que es el buen caso que yo soy de prensa, o sea, te pongo para generar esto. Pero bueno, entrando en el diario, también, como te digo, lo que estoy mejorando y poco a poco, pero a ver si puedo, ahora estoy mejorando 10 minutos y... pues ahora lo ha formado en la... ¿Está la primera y lo digo, que te lo vas traer a la arena de la parte del partido? No, la verdad que las últimas 3 semanas, y no te lo digas que cuando me digas, pues me digas de que nos comente, pero si igual, pues si estoy disponible para entrar a la convocatoria, y ahí has traído 3 semanas, bueno 2 semanas en convocatoria, pero... no perdó 3, pero 2 de la sétima ya quedé de falta. La semana pasada ya va a entrar en Senge, y en el que de la matinada no va a jugar. Y hoy pues ya he traído la convocatoria, y la verdad que también es de vez, aquí se va a dar contigo igualmente, se va a poder ir a mis propios minuts. La verdad que ha agraído mucho, bueno, por todo, a costa de mí, compañeros, con el apoyo de ningún, aficionados per huir, ¿vale?, con el gasto, y sobre todo la dirección del personal. ¿Y ahora sabes que no lo vienes, lo que digas? Bueno, no... Sí, de fuera y además, cada uno, por opinar y lliure, de fuera toda la gente pensa eso, pero ya lo estuvo, porque siempre vuelvo a llevar contra el último. La segunda vuelta hemos estado a hacer y nos han dicho alguna ocasión cálcula. O sea, cada partido es un momento. En ese caso, el míster sí que va a buscar cada setmana eso. O sea, de ser constantes, de tener la humildad, porque si no, no arribaríamos a la respuesta y, por supuesto, puedo ser feo. Que el partido entropeses, para ser el primer, de las cosas que concesos no puedes entropesar. O sea, en el país que atar de la punta, que es un momento de bastión, de ser. Y de... Bueno, una mica de llegar ahí, pensamos que entre 5 o 6 puntos, digamos, tres empates, el primer puesto conectado, perfectamente. O sea, es difícil, nosotros lo vamos a intentar y el suporte... Y olvidemos que sigues caixin a un poco más tarde en la temporada del partido. Lo que vamos a preguntarles, quines armas es el nivel de seguridad, que no tiene el fort en las acciones... Bueno, el nivel de seguridad... El tabper se moja de llamar. No, el nivel de seguridad es alto. Sí que te ves que igual si n'agrada una acción, pero a mí, por siempre en el partido, sí que alegamente te pones a enterrar o a jugar. O sea, poqueta porque te pones muy bien y ya no pensas en la cual. tuve una gran confianza y cada semana te digo, l'evolución es muy alta, esta semana en un contacto molt ben tenant. Y yo pienso que una de las tres estímulos, eso ya... Yo pienso que... Que poco poco a poco a cabrera. Estas en mucha innovación a la gente? Sí, lo que... Pues yo también, agrair, como he dicho otra vez, a la aficionada, porque son 6 años así, la verdad que estoy muy a gusto y... y, por... y... El primer día que comentaba es, mi intención de que saccomar, que no tocarías, que si me te escapas de llevaros a yo, que a... a ver una ballesta y que venía de la próxima, y a hacer mucha capacidad de dar. Y de llevaros a la próxima. Bueno, marinas, felix y... yo su concedra estará un poco a día. O sea, seguime en un gol al contra. O sea... Bueno, si perdon, y cuando hacemos las contras, quizás lo participan juntos, o sea, es una locura, como estar, no, no, ya, no hay diferenciales que tenemos una posición, sino vamos a jugar, verlo, guanyú a Rafa, guanyú a Gato, o sea, el equipo está en un nivel poco elevado y soy consciente que tiene que estar muy bien para poder entrar. Bueno, yo creo que es una cuestión que todo el mundo tiene que tener claro. Al final, todos los equipos están bien armados y estamos en el primer tramo de la competición y todos quieren alcanzar el su objetivo. Este equipo, concretamente, esta semana, ha incorporado juegos nuevos, ha iniciat un otro proyecto, el primer proyecto no lo he exigido y, bueno, ellos no descarten anar remuntando la clasificación y la primera cuestión, yo creo que hoy se ha visto, que es un equipo que no hay de aclarar el xoc y que, bueno, que si nosotros haguemos aprovechado mejor las ocasiones porque las hemos hecho y las hemos tenido, mejor el partido habría estado sol antes. Y nada, tres puntos más, estoy contentísimo en el equipo, en los jugadores, en cómo han afrontado el partido, en responsabilidad, en seriedad, en ganas, no había que mirar la clasificación ni entender que el rival era como era y lo que dependía de nosotros era tener una actitud buena en el campo, estar súper concentrado y en ese aspecto muy contento para el equipo, para los jugadores y para el resultado final. Sí, la verdad, espero que no sabemos lo que puede tener Manu, imagino que durante estos días, dos o tres días, sabremos lo que tiene exactamente y es una mala noticia, evidentemente. Y la buena noticia de que Pina ha podido reparar, que la gente está en él, que la gente vol, que para los compañeros saben que es un compañero muy importante dentro de l'equip y por el otro va a ser un muy gratificante a todos. En los dos gols necesitan. Sí, bueno, como hemos visto es un futbolista que ha aglutinado mucho de xoc, que cuando tiene el balón en los peos todo fluye, que tiene una visión de xoc extraordinaria, que puede resolver las situaciones en cualquier zona del campo y en ese aspecto es fenomenal. Es muy contentísimo la su aportación a la equipo, la humildad en la que participa y el compromiso que tiene en el equipo y en el club y que realmente hemos tenido ganas de estar así. Por tanto, el segundo gol que ha llegado a los años en los minutos, no sé, ¿cuál es el primer partido? En cuanto a la gente tenía más el valor y duraba más el valor... Sí, ha habido un momento que tenía más el valor, no se ha traducido en ninguna ocasión, creo que recordar, pero en ese momento incluso hemos sido capaces de hacer lo que nosotros sabemos hacer y los deberes que nos ha tocado defender a todos juntos, pelear a todos juntos, pero en ese momento también hemos sido capaces de hacer alguna ocasión, incluso ha venido el penalti y hemos podido hacer el 2-0. Yo creo que no, yo creo que Solano es un juego muy versátil, sí que es de ver es que en la banda derecha nos estábamos creando algún problema, porque teníamos dos juegos, el extremo derecha y el lateral, que se incorporaban con mucha facilidad y nos ha obligado a que Solano tancara un poco más en la banda, pero bueno, Solano puede jugar en la derecha, puede jugar en la izquierda, puede jugar en la alta, como todos sabemos, y yo creo que, bueno, Cosme Solano d'Alt, Cosme Manu, Solano Manu, Solano a la banda, al final es un juego muy versátil que podemos utilizar en varias demarcaciones y siempre es resolutivo y siempre es importante para nosotros. Para el menos propios, José Manu, ¿cuánto es un juego para que ha hecho ofensivo de la izquierda y se ha quedado pisado en la izquierda? Es un juego muy complet, ha mejorado mucho el tecnodefensivo, que es la prioridad que le demanemos, que sea primero la velocidad defensiva y tapar bien ahí, y siempre se incorpora en el momento adecuado. Y bueno, yo creo que él ha funcionado bien por esa banda, pero también es un trabajo colectivo de la equipo, de saber tener esa paciencia que necesitaba hoy para encontrar el mejor lugar para entrar. Y bueno, sabemos que él siempre se incorpora bien y siempre nos da la posibilidad de una centrada buena, de guayar la banda y de fijarla. Entonces, en unos tres momentos clavos de la temporada, seguramente llegará más, pero ¿cuál es la concatenación que va a haber de partidos? Estamos en un momento para mantener un bloco unido, una idea de choc clara y una mentalidad forta. Y todo el equipo unido y todo el equipo junt son más fuertes y tienen una mentalidad guañadora. Y en ese aspecte ya tenemos el próximo setembre de semana un partido así y lo único que desejo es que todos estigan unidos. Sobretot porque al final los futbolistas noten que cuando hay una ciudad, hay una afición, hay un club y futbolistas que todos van a ver el mismo camino y al final eso es muy importante. ¿Cuál es la clasificación? Porque los rivales van a dejar entre una semana un rival, una semana otra y luego el clima falla. ¿Cómo ves? Pues mira, en ese sentido coincidís que los rivales de manera puntual van a dejarse puntos en alguna jornada en cuestión y nosotros no. Por tanto, yo siempre he insistido en los futbolistas que hacer un trabajo que pueda ayudar de cara a la final de temporada es fundamental. Por tanto, en ese aspecto es muy importante estar bien mentalizado y tendré ese punto de ambición que necesitan un equipo, necesitan los futbolistas para ser mejor que el rival. Si a l'Olímpico gana es porque es mejor que el rival y el día que no lo hacemos no seré mejor que ellos. Y eso lo tenemos que tener claro en el equipo. Míster, también en las últimas semanas con los protagonistas por banda, ¿qué son los laterales? Porque, normalmente, sin ser extremos curts, pueden ser muy difícil. Bueno, son laterales que donen profundidad a l'equip y lo aprofitemos. Aprofitemos ese factor y yo creo que, final, siempre acabamos combinando el xoc por banda y el xoc por vincs. Y cuando nos dan esa profundidad y tienen esas características tratamos de aproveitar más. Es un fin, hay un compañero que os comentan un poco más, pero ¿qué significa la clara de perfil? Para mí, es muy importante y para el equipo también. Un xoc por que el gol, la decisión, las compañeras saben que es un xoc por importante desde el equipo. Y yo, en este aspecto, cuando entré al vestuario, le he felicitar porque ha trabajado mucho para ver que llegara este día y poder atrever a jugar al fútbol y estar en el campo y poder atrever al equipo. Por lo tanto, en ese aspecto, contentísimo por el equipo, contentísimo por él y seguro que él feliz hoy porque necesitaba ver que está bien y que sabe que era contentemente. Gracias. 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 Gracias.